Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Agustina y les doy la bienvenida a mi canal una vez más Antes que nada quiero desearles un feliz año nuevo Ha terminado el año, empezamos otro nuevo, así que venga, a empezar En el vídeo de hoy vamos a estar hablando de esta paleta de aquí que es la 35M de Murphy La pedí para el Black Friday y me llegó ayer 8 de Enero O sea que tardó la vida y un poco más en llegar a esta paleta La verdad es que no tengo ninguna paleta de Murphy y he pensado que esta podía ser la buena para ser la primera Y es esta de aquí, seguramente ya la habrán visto por internet Que es la que tiene tonos verdecitos súper bonitos La verdad es que es una paleta muy bonita, aunque para mi gusto tiene demasiados colores brillantes Y casi todos los colores brillantes tienen un destellito roce No sé por qué, siento estos de aquí por ejemplo Pero estos tienen todos destellito rosa, destellito rosa, destellito rosa, destellito rosa Estoy dudando en hacer swatches porque no quiero meterle los dedos a todas las sombras La paleta es como súper finita, yo pensaba que iba a ser mucho más grande Este viene el papelito con los nombres que la voy a dejar por ahora aquí arriba Ya la he puesto del revés Tiene una variedad de colores bastante buena Puedes hacer maquillajes en tonos verdosos, que es lo que más me llama la atención a mi Cálidos más de noche De todo, de todo un poco La verdad es que las paletas de Murphy son bastante completas Así que bueno, si les parece vamos a empezar con el maquillaje de ojos Voy a empezar creando la transición con el color Bambi Vixel Es como un rosita medio melocotón Como ven la pigmentación es súper buena Y una vez que coge el producto ya está ahí como súper marcado Voy a hacer movimientos circulares y llevarlos hacia adentro Sabe aclarar que el ojo tiene un poco de corrector y está cerrado con polvos traslucidos Voy a coger el color Foss Como se diga Como ven es un color como más fuerte Entre un morado y un morado bastante fuerte Y lo voy a aplicar en la parte externa del ojo No sé qué hacer porque los ojos se me van a los verdes Pero ahora mismo no sé si algo verde pega en todo esto Probablemente sí Pero vamos a ver Voy a utilizar el color Power Flasher Como para ir oscureciendo todo el tema Este color es un poco azahito Lo esperaba un pelín más oscurito No puedo evitarlo así que voy a coger el verde más oscuro que hay Y es Green With Envy Y lo voy a aplicar Ahora vais a ver Voy a pasar al siguiente verde que es Mute Tooth Es un verde más militar Ahora los ojos serían agregar un toque PAM Con un verde super lima Y lo voy a hacer Voy a agregar el toque de PAM Con el color PAM Solo que esta vez voy a utilizar una broncha de aplicar Color La verdad es que se ve más amarillito Se ve más amarillito que verde Y este sería el siguiente que hay Más verde Sabéis que voy a hacer Voy a dejarlo todo en mate Y voy a agregar el toque de color Con los otros verdes O sea que voy a agregar el Press Yourself Que se ve más amarillito No, de verdad Me enamoré Os juro que me enamoré No se podría de color como es en realidad Me encantó Es súper bonito Vale y voy a dar el toque de luz Ahora sí con Voy a terminar Aplicando un poco de Bumpy Vixel Y voy a aplicar Express Yourself Sí, cómo no No puedo no aplicar este verde hermoso Voy a utilizar el color Light of the body Light of the body Y quiero probar el negro Así que voy a coger un pelín de negro Y lo voy a tomar en algo externo Uy, bastante bueno, eh Mirad Apenas estoy apoyando Ha quedado como súper potente Oscuro Total Sale mucha más intensidad El look ya es muy recargado Así que voy a terminar de darle ese toque recargado Perfilando Eh, perfilando Con la línea del agua en negro Vale Y ya estaría el look de ojos Voy a terminar un poquito Todo lo que falta Como el alineado La máscara fuera de cámara Y bueno Y ya estoy chicos Este es el resultado final Parezco un poco Vizcar la cámara No sé por qué Os voy a comentar De labial Estoy utilizando Esto de Kiko Es de la colección Colección Es de la colección Sparkling Holiday Mate Lipsticks En el 02 Es un nude Que me queda bien Es el primer nude Que encuentro Que me queda bien Tengo otro nude Pero tira rosa Y me he dado cuenta Que me quedan mejor Los que tiran A naranja Como viene a ser El caso de este De máscara de pestaña Estoy utilizando Esta que también es de Kiko De la colección Playzone Que ya le enseñé En el vídeo anterior Y no sé Qué más Comentaros De lo que estoy usando Y que no sepan Y que no sepan Y volviendo a la paleta Aquí está Qué puedo decir Cómplenla Cómplenla Si están dudando No duden Cómplenla Se ha vuelto Mi favorita Del mundo Mundial Junto con esta Obviamente No la voy a dejar de lado Son dos paletas Estupendas 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 No las cambiaría Por nada en el mundo Obviamente Son para crear looks Bastante fuertecitos Aunque si te apañas Puedes crear Looks Relajados Pero Volviendo al tema De este De verdad Vuelvan a mirarla No sé cómo esperé tanto Comprar alguna paleta De Murphy La verdad que esta es la primera Y me llevo una muy buena impresión No es la última Por ahora Sí es la última Pero no es la última Y hasta aquí el vídeo De hoy chicos Espero que les haya gustado Tanto como a mí Esta paleta La verdad Queda un look Bastante diferente Me gusta Mucho Me gusta mucho Lo que ha quedado de ojos No he hecho nunca nada Así como en tonos verdosos En amarillos sí Pero en verdosos no Y queda bastante bonito Y eso que yo pensaba Que a mí Pues como que no me van a pegar Estos tonos Así que nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo No te olvides de suscribirte a mi canal Regarme tu like Dejar un comentario ahí abajo Y nos vemos En un nuevo vídeo Espero que próximamente Chao Chao